Bueno amigos, pues hoy vamos a rofear este pequeño techo, es un 14-12 y lo que quiero mostrar paso por paso como es que se rofea cuando tienes un techo de estos chiquitos. Hay veces que los sheds que tienes, pues tú lo puedes hacer solo, pero ya con un poquito de información, pues vas a ver que no es difícil, simplemente pues la práctica va uno haciéndose más bueno. Esta lámina va primero la de abajo y después vamos a poner el papel, lo que es el papel sintético y después la lámina de la orilla, arriba del papel. No lo tienes que hacer así, a Muno muchas veces pues pone primero el papel, después la lámina, pero quería enseñar paso por paso, aquí como la pongo, la pongo más o menos que se venga con el techo, un poquito más, un poquito más levantada para que aviente, aviente el agua así, pero, pero casi viene siguiendo lo que es el filo. Lo dejamos al ras, en el lado a lado, y ahorita vamos a poner el papel y después la lámina de la otra orilla. i una pulgada o dos pulgadas porque hay veces que se te baja o se te levanta y ya pues lo puedes anivelar porque en este papel sintético hay unos que hay unos que se estiran bien feo no quedan derechos entonces tienes que irle ahí moviendo pero bueno voy a poner el de este lado bueno pues entonces ya ponemos la de esta esquina yo lo que le estoy haciendo es ponerla aquí marcarle donde se le va a cortar arriba y hacerle el ángulo acá abajo esta lámina estoy haciendo esto pues esta es de Lowe's y no tiene una sacadita que tienen otras láminas para este lado así que por eso le marqué por el lado de atrás más fácil entonces vamos a cortarle ok ya le corte aquí es donde iba el ángulo entonces aquí le doble y esta la voy a meter abajo de la otra lámina la la banda tiene exactamente 10 pies y la y la lámina también tiene 10 pies entonces en vez de doblarle yo aquella le estoy doblando a esta ok bueno pues ya ya quedó aquí entonces aquí lo que ah no la lámina les voy a enseñar cómo quedó el corte ahí está ya la feiza va detrás y ahí ya ya está listo entonces vamos a poner el otro lado vamos a hacer el mismo proceso la lámina después ya no más le cortamos allá allá atrás en el ángulo que queda derecho ahí en medio bueno pues ya tenemos el papel el papel y la lámina puesta vamos a vamos a poner lo que es la starter ok entonces yo para la starter voy a usar una teja pero la voy a voltear al revés para que quede la parte gruesa igualmente y mira yo la pongo más o menos a una cuarta la puede poner más o menos no tiene que ir exacta esta teja esta teja se llama la arquitectura la arquitecta y y es más sencilla para ponerse que la otra que tiene tres que se llama la truita que tiene 33 lengüitas entonces ahorita voy a poner una entera mira de este color estamos poniendo le voy a poner una entera le voy a dejar una media pulgada salido para este lado también ahí yo me la llevo el tanteo pero si no puedes pasarla unas dos tres pulgadas le tiras chocline y ya le cortas después como prefieras entonces estas pistolas que yo tengo en la postage te voy a poner el link aquí en la descripción por si la quieres comprar esta me gusta mucho porque tiene los números acá del escalón tú la puedes mover mira yo la traigo a siete pulgadas tres cuartos que es lo que me gusta darle a mis escalones para que estén más largos menos posibilidad del agua que se meta incluye y pues con más con más razón cuando están los techos bien parados porque digo que están más aplanados ahí es donde el agua se queda más tiempo en el techo la tengo a siete tres cuartos así es como corto mis escalones aquí tengo unos cortados y te voy a enseñar cómo ponemos el primero mira el primero iría a siete pulgadas con tres cuartos lo ponemos de los dos lados la media pulgada salido y acá abajo en la línea un clavo mira aquí tiene la teja tiene esta parte aquí entonces aquí es donde va la otra teja un ejemplo mira aquí tengo el resto de los pedazos de ahí este fuera aquí mira en la línea aquí más o menos siempre queda así depende de la pistola y como la instale el rofero pero usualmente así poquito arriba pero ahí va entonces a la primera le cortamos siete tres cuartos a la otra le cortamos lo doble que vienen siendo siete son quince y media entonces le cortamos quince y media usamos el pedazo largo ok ahí está mira entonces yo ya tengo los otros pedazos listos te acuerdas el pedazo que corte de siete tres cuartos es este pedazo se lo corte al primero y el pedazo de quince se lo corte al tercero entonces hay dos maneras de hacerlo por ejemplo si yo lo ando haciendo le puedo poner las tres tejas nomás las clavo de aquí y las corto ya cuando están puestas agarro mi pistola para no andar midiendo le hago una dos y le corto ahí no tiene que ser exactamente siete tres cuartos a veces que va a faltar media o sobrar media pero mientras tengas el escalón más de cinco pulgadas ahí te te va a dar bien quiero aprovechar para decirte que este esta casita que estoy haciendo este techo pequeño es parte de un video de una playhouse de una casa para los niños que estoy haciendo entonces ves a mis otros videos aquí te dejo el link abajo para que mires como 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 es que estoy construyendo esta casita esta quedando bien bonita son dos pisos adentro arriba tiene otro piso y y abajo es es lo más normal y con el porche de aquel lado al rato lo vas a mirar pero te invito a que te suscribas dale like y creo que ojalá te haya ayudado mi información creo que que este es un paso bien importante por todos instalamos diferente y y hay veces que que uno unas personas lo dejan muy pequeño el escalón y ahí es donde se mete el agua o hay veces que el clavo queda muy arriba esto es bien importante porque muchas veces cuando andan bien rápido ponen el clavo acá o tiene mucha presión la pistola mira deja te enseño mira ahí le voy a dar toda la presión esto es lo bonito de esta pistola tiene para 5 velocidades mira ahí está la más alta 4 3 2 1 una es la más despacito por eso me gusta mucho la puedes regular bien fácil es lo que pasa que no regulan las pistolas y se pasan los clavos mira bueno ahorita está medio fresco el clima pero si está caliente y le das a toda presión se te va a pasar el clavo y por eso las tejas se están volando después recuerda que es aquí arribita arribita casi de donde va la teja con que tape el clavo nada más porque porque acá arriba ya nada más agarraría una una capa de teja y no agarraría lo que son las las dos déjalo pongo bueno pues esto era poquito de de mi video de como hacer los escalones ahí ya le sigues lo mismo acuérdate de tu acuérdate de tu starter que debe de debe de de quedar un escalón adelantado de la primera teja porque si no se te va el agua por ahí en medio entonces pues es bien sencillo amigos esto pues allá uno le va cerrando y le vas cortando nomás según vayas y y pues ahí ahí la llevamos siete tres cuartos recuerden y ahí les va a salir bien bonito es mejor los escalones largos yo lo casi toda mi mi carrera de rufero lo he hecho de cinco pulgadas más o menos de cuatro tejas saco el escalones los empiezo a sacar los escalones pero aquí nada más uso tres tejas y ya me uso los escalones que voy cortando bueno pues ojalá les haya ayudado déjenme en los comentarios que piensan un saludo hasta allá donde andan y feliz navidad a todos ojalá les haya ayudado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.